Siento que muero, baby, no prometas Te amé y olina y no hiciste respuesta Te llamo el móvil y nunca contesta Lo siento, no pude pagarte la teta Yo quiero brillar, tu corno, tú te acuestas Es que no entiendo cruzarte la puerta Ya no está aquí, tu teoría está muerta Recuerdo todo, pero fui de FK Te aleja, pero más te siento cerca Extraño lo porro también tu pierna Y esa noche donde tú siempre pegas También la pose porque tú sabes rezar El mismo colchón, limpiamos la yerba En tu vida y conmigo con cero la cuenta Ahora te busco y ya no te encuentres Por eso perdida mi alma, es cierta Baby, la foto borrado, defecto bloqueado Esto es muy complicado, me siento muy solo Aunque esté muy rodeado, soy fan de tu foto Aunque no esté a tu lado, los fines de la noche Me siento quebrado cuando lo llamo en la mesa Mami, esta noche vamos al hotel Hace cuántos días te quiero comer Sabe cuánto tiempo pensando en hacer Toda esa mierda con lo percoces Mami, esta noche vamos al hotel Hace cuántos días te quiero comer Sabe cuántos días te quiero comer Sabe cuánto tiempo pensando en hacer Toda esa mierda con lo percoces Tú me quedas en el lado, tú me quedas Todo el tiempo la pasones deseado En el whatsapp tu contacto bloqueado En el bin malo se ha hecho acelerado Enrollando un rato Aunque no más que tu fau que estás pegado Haciendo los miles que solo has mirado Ya no lo veo cerca pero ni a mi lado Baby, ya no estoy para lo mínimo Mami, ya no estoy para lo mismo Pírame el suelo Sabe que no se me quedo Mami, ya no estoy para lo mismo Baja el beat, tírenme a mí Nos vamos de aquí, si quieres parir Me pongo así, tú sígueme el skin No me mire así, sabe quién do' vi Nos vemos el skin, si quieres mami Nos vamos de aquí Ya es que bebé no puedo dormir Tú eres mi puta, mi feneci Ya es que no sé por qué yo soy así Todos los días se los hago dejando así Yo no ocupo mierda pa' la nariz Yo no sabía que te puedo dar así Le bota su culo en mi ribotrino Victoria, mamá, le muevo el pico Cómo me tomo algo estando de mí Mami, ya esta noche nos vemos al hotel Hace cuántos días te quiero comer Sabes cuánto tiempo pensando en hacer Toda esta mierda con la percos de Toda esta mierda con la percos de Toda esta mierda con la percos de